y ahora como le hago para voltear la cámara ay jesucristo es la primera vez cambiar de cámara ok wow buena conexión bienvenida a tiktor light diviértete interactuando con el anfitrión y las demás navarrete lópez se ha unido hola navarrete lópez como estás ahorita justo en este momento que estoy haciendo este light lo estoy estrenando porque no me di cuenta a qué horas en qué momento se me activó la cámara por primera vez estoy feliz de contenta ustedes son mis primeras personas estar aquí conmigo muchas muchas gracias no tengo otro dispositivo es la primera vez que estoy estrenando por primera vez la cámara aquí en tiktok y no sé si hay manera de grabarlo buena conexión seis personas conectadas bienvenidos sean todos bienvenidos eliezer hola hola bienvenido eliezer eliezer ha empezado a seguir al anfitrión muchas muchas gracias chicos por estar aquí conmigo wow muchas muchas gracias sean todos bienvenidos síganse entre ustedes poniendo corazoncitos verdes no sé cuándo si son pequeños cuentas pequeñas este la primera vez no tengo ni noción no tengo este la mínima idea cómo empezar a dirigir yo hago transmisiones en vivo en youtube de ahí tengo mi canal tengo dos canales uno de cocina y el otro alterno una cuenta muy chiquita ahí hace unas dos horas estuve en transmisión en directo en youtube con mi cuenta chiquita elia ir está whimper min debió y ahorita que estoy revisando terminando deber este la la transmisión en vivo la sinceramente esa transmisión la poseen música y obviamente por los derechos de ator tuve que que cancelar borrar esa transmisión en vivo ya no está pública y terminando esa transmisión en vivo ahorita me acabo de sentar no sé cómo me entró curiosidad por revisar muchas muchas gracias oh my goodness y sean todos bienvenidos hola 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 bienvenida ¿cómo estás? respeta ok yo pienso entiendo que esas personas las podemos silenciar amigo Eugenio94 buenas noches ¿pueden empezar a poner cuentas chiquitas? corazones verdes y cuentas de más de mil corazones amarillos vamos a empezar así más o menos lo entiendo algo así sé que no se deben de poner corazones rojos no sé por qué motivo no entiendo qué no tengo la misma emoción pero estoy estrenando por primera vez la camarita aquí en en tic tac usualmente ustedes me van a encontrar me pueden buscar en youtube el canal muy chiquito es compartiendo con rosita de olivo neri y el canal más grandecito el principal rosita de olivo neri así como está escrito aquí pero sin las sin los guión bajo sin guiones bajos no así este seguidito rosita de olivo neri así si ustedes gustan buscarme las recetas sencillas de casa estoy contenta estoy bien felicidad felicitaciones muchas muchas gracias no sé por qué se me ocurrió abrir aquí el teléfono este estoy muy conectada en ya sean en youtube o aquí en instagram o facebook en instagram en aquí en tic tac en instagram en facebook y en youtube y ahorita por curiosidad vi que había cambios aquí en mi teléfono con con la cámara digo ay ya me la activaron a poco tan pronto y si le hice clic y automáticamente empecé a transmitir en vivo sin ponerle título no sé ni qué título tiene ahí muchas muchas gracias amigos cari 68 hola cari 68 bienvenida cómo estás cari pon este coronitas este cari muchas muchas gracias síganse entre ustedes abrácense quiéranse mucho la verdad la verdad estoy bien contenta estoy bien feliz de que por primera vez estoy estrenando camarita aquí en tic tac bien bien contenta si es posible que puedan compartir compartan no tenía yo planeado hacer esa transmisión en vivo sinceramente le di diferentes cosas aquí a la pantalla de tic tac porque hoy en la mañana llegué a mi primer milagro y les comentaba yo que hacer hace unas horas empecé a hacer transmisión en vivo y tarde cuatro horas y fracción cuatro horas y media pero nos las pasamos muy alegres estuvimos bailando estuvimos cantando estuvimos intercambiando ideas se me fue el tiempo bastante rápido este y se me ocurrió revisar los mensajes porque me llegaron muchos mensajes dije ahorita me voy a sentar a revisar los mensajes que me llegaron para contestarle a las personas y me llamó mucho la atención que tenía cosas distintas dije ¿a poco ya tan pronto? yo me imaginaba que que me la iban a a activar la camarita como tres días máximo no me imaginé que hoy hoy en este mismo día muchas gracias este cari sesenta y ocho eliezer a ver quién más eliezer compartió este la y muchas muchas gracias eliezer setenta y nueve cero cero nueve muchas muchas gracias abracense síganse ya saben aquí la dinámica podemos crecer créanme que yo quedé estancada desde hace como año y medio yo estoy tratando de luchar y de luchar y de luchar y me mandaban invitaciones este pero no no o sea yo sé la dinámica como es en youtube aquí me mandaban invitaciones y no sabía yo yo veía que la gente crecía mucho dije bueno este yo no me considero así una persona que tenga cierta carisma o cierta cualidad pero digo ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen? avanzan, avanzan este aquí hay mucho apoyo yo descubrí que hay mucho apoyo hay un señor en especial que él también tiene canal en youtube se llama José José del Cid él me mandaba muchas invitaciones hasta que en esta semana la empecé a visitar a visitar y empecé a llegar ahí con él y a partir de ahí no créanme así sin mentir tardé yo creo que unos cuatro o cinco días para llegar y hoy en la mañana llegué a mi a mi milagro y y sorpresa que ahorita ya tengo la cámara desactivada y le decía yo a mi esposo yo tengo tantas ganas de de usar por primera vez la camarita en en tic tac me interesa mucho hacer este transmisiones en vivo pero es que las voy a acomodar aquí en el tripoy de muchas gracias visítense quieren ir a mi perfil ahí donde vayanse a a mis seguidores no tengo idea déjenme ver las personas que me siguen a mí ustedes sigan a esas personas váyanse por un grupo de diez esas personas las tienen que regresar a ustedes y así las primeras las primeras diez personas yo tengo que que seguir a las personas que llegan acá a mi a mi ahorita a mi en vivo la las voy a agregar las voy a empezar a seguir y ustedes pueden ir y seguir a esas personas que yo estoy siguiendo yo así le entendía un muchacho la la dinámica esa y miren que así en un dos por tres este oh yo estoy estoy encantada con esto no es peluca por dios ah que bonita peluca no es mi cabello natural yo no tengo peluca muchas gracias aliezer cari 68 felicidad de mi rosita hermosa muchas gracias a ti este cari 68 estás aquí conmigo aliezer compartió el like muchas gracias aliezer vamos todos a a seguir aliezer alex que bonita peluca yo no tengo peluca alex aliezer alex no es peluca por dios cari 68 yo apenas tengo 800 cari si tú te aplicas como ahorita aquí esa en esta dinámica tú empiezas a seguir a todas las personas que están aquí conmigo ellos te van a regresar este el el seguimiento te van a seguir a regresar el seguimiento y vas a ver que yo ayer estaba así en esos mismos números y de ayer a hoy en la mañana yo estoy creo como en 150 un promedio así digo 1050 hola amigo mira ya me activaron la cameta de 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 tiktak mira bueno saluda saludanos a todos los corazoncitos desde el tesoro mi amor este ahí está cari 68 muchas muchas gracias chicos ay jesucristo pues síganse entre ustedes síganse y créanme que vamos a regresar yo se los garantizo esto es es este salió no no salió mi hijo es verídico crece uno bastante crece uno bien eliezer tú que chistoso a ver no sé qué les pasa yo apenas tengo 800 ales jajaja eliezer tú que chismoso eliezer bendiciones muchas gracias bendiciones múltiples para ustedes también ya me voy buenas noches muchísimas gracias eliezer muchas muchas gracias amigos vida salvaje hola vida salvaje bienvenido cómo estás qué onda rosita hola soy nuevo soy nuevo bienvenido este vida salvaje pon coronas bueno pues ustedes tienen la opción de poner coronas poner este corazones verdes corazones azules tenemos que llevar una dinámica en control los que tienen menos de mil pónganme corazones verdes los que tienen más de mil coronitas y los que buscan agregarse que buscan seguidores manzanas verdes vamos a ver si así lo hacemos bien bienvenido vida salvaje de mesiel hola de mesiel 88 bienvenido no estoy segura si ya te sigo ok ya te estoy siguiendo listo eliezer déjame checar contigo eliezer no quiero que te me vayas ahí estoy ya te estoy siguiendo cari 68 ya la sigo yo a ella bienvenida cari 68 donde está vida salvaje vida salvaje si ya somos amiguitos quien más quiero ver alex 20 23 23 que la canción no me deja agarrarte alex ya te estoy siguiendo alex eliezer cari 68 eliezer alex eliezer estoy yendo para arriba para ver quien se me pudo haber ido amigos que estoy con eugy 94 ya somos amigas también ya me estaba ya preparando para irme a dormir amigos yasmín yasmín 6 hola tía hola como estás bienvenida te estoy ya te estoy siguiendo yasmín o eres cuenta privada no sé si me la vas a aceptar yasmín muchas muchas gracias 6 también ya estoy siguiéndolo ay oh my god me encantaría que pronto llegaran ustedes a su a su primer este a su primer acá para hacer este dúos aquí por medio de tic tac pueden ir a mi a mi aquí mismo a mi en mi canal y buscar a mis seguidores y entonces ustedes empezar a seguirlos y ellos les van a regresar a ustedes el seguimiento pero también tienen que darle una visita y dejarle un comentario para que les valga porque si ustedes no más van a agregarse a seguirlos pero no visitan y no les dejan ahí un comentario muchos piden que los compartan yo los dejo opcional si ustedes me quieren compartir les agradece con mucho pero este si solamente quieren quieren ir a dejar la vista y el comentario vayan hagan yo les recomiendo que hagan la vista y dejen el comentario si pueden compartir compártan denle un corazoncito a todos a todos buenas noches eliezer muchas muchas gracias cari68 muchas muchas gracias por ese regalito que bonita peluca eliezer gracias oiga que bonita peluca me la vende que no es peluca es cabello original caramba contigo mira ya hasta me hiciste desgrañarme mira ahora hasta grañuda me puse nomas para mostrarte que no es peluca que ingrato eres john john love si ajá muchas muchas gracias a esas personitas que se están agregando no me imaginé que te fuera yo a tener público jesucristo me deja disimular mi peluca bueno si tú dices que es peluca es peluca es de allá de la luis huitón de las más caras carisísima por cierto edwin se ha unido muchas gracias bienvenidos a todas las personas que sean que están llegando eliezer ale respeten ok junk love si alex bro cállese eliezer bro cállese amigas espero pronto llegar a mi primer milagre si se siente bien bonito este cari se siente una emoción especial espero pronto llegar a mi primer yo quisiera ponerles música ahorita pero está muy este ya es noche ya es noche wow daniela sierra hola daniela sierra bienvenida no sé si ya te estoy siguiendo ok ya listo todos tienen que regresar el abrazo y dar una visita dejar un comentario empezamos a seguir al anfitrión muchas muchas gracias alex daniela sierra muchas muchas gracias a las personitas que me están siguiendo wow esto es bonito que sensación más bonita voy a organizarme bien y voy a agregar moderadores para controlar esto para que no esté no vaya a haber ningún tipo de tratar de no que no haya problemas daniela sierra daniela sierra daniela amigos se os munición y de muchas muchas gracias tatiana que dice pereira garcía se ha unido wow ya mañana bueno yo no sé qué horario tengan ustedes aquí son las 1041 a poco 1041 de la noche van a dar las 11 no yo pienso que es más tarde muchas muchas gracias chicos yo voy a seguirlos a todos amigos déjenme jalar Kendra sí amigos amigos amigo a qué hora son como 10 y media ay no puedo no puedo ir a a checar sus perfiles pero le voy a tomar un screenshot y de que los de que verifico el perfil de ustedes lo verifico les comentaba que también tengo canal en en youtube canal de recetas me pueden buscar igual como rosita de olivo neri o en mi canal que es chiquitito compartiendo con rosita de olivo también ahí me pueden buscar muchas gracias esas personitas que se están agregando muchas muchas gracias yo no sé si como como se puede hacer oigo que que lo pueden grabar no entiendo como se hace pero bueno yo lo estoy grabando aparte por mi cuenta no sé si la aplicación de aquí de la camarita con tic tac me puede dar esa opción o si son las 10 41 muchísimas muchísimas gracias kendra kendra garza acá en argentina son las 2 41 de la madrugada wow daniela compartió este oh muchísimas gracias muchas gracias a todas las personas que están compartiendo muchas gracias síganse entre ustedes abrácense las personas que que los vayan a visitar regresen a visita déjenles un comentario es cada vez que vayan a visitar a ver un video aquí los videos en en tic tac son muy cortos de un minuto o tres minutos denle prioridad a terminar de ver estos estos videos porque si no no vale la vista si tú vas a agregarte a seguir a esa persona y no le das no le miras el video completo es spam para ti y es spam para la persona que vas a visitar no te va a valer la visita se los digo por experiencia propia me atreví a hacer ese experimento con tres personas y no me valió la visita y entonces tuve que volver a buscarlas y volver a agregarlas porque por tramposa pero actualmente no me vuelve a pasar ya sé que yo tengo que ir visitar mirar el video completo y a veces son videos de segundos nomás que es bien importante dejarles un un comentario dejarles su corazoncito compartir te recomiendan que lo que te agregues que dejes comentario que dejes un corazoncito y que compartas yo aquí no les voy a exigir mucho lo único que les pido es que que visiten que se agreguen y dejen su comentario bueno como le vamos a hacer quiero agregar moderadores ahorita como le puedo hacer no sé si estás por interno para que no hay este tipo de pleitos porque no me gusta que las personas que lleguen aquí a visitarme se empiecen a ofender o se empiecen a maltratar entre ustedes aquí aquí no sinceramente yo tengo que cuidar a mis invitados a las personas que llegan a visitarme muchas gracias mandívil bienvenido natalie gómez bienvenida natalie gómez 17 28 guau el huerco bienvenido al huerco kendra garza bienvenida muchas gracias kendra garza por recibirlos chule clara epifanio hernández se han unido muchas muchas gracias a todas las personitas que están llegando guau voy a poder hacer dúos voy a poder usar la camarita por un este nomás así como una corta explicación yo lo lo mío lo mío siento que es las recetas de comida pero también hago solo hacer otro tipo de videos como música cositas así que luego se me ocurre y eso es lo que voy a aprovechar voy a tratar de aprovechar a lo máximo esta camarita bendito sea dios bienvenidos muchas muchas gracias a mi amiga el g94 bienvenida ay estoy tan contenta por primera vez estoy usando la camarita de tic tac guau lo bueno que estoy grabando este por mi propia cuenta ahí está quedando grabado perdón por mis gestos este tengo lastimado un brazo y cualquier movimiento me da el dolor muchas muchas gracias estoy contenta estoy muy contenta una receta de bizcocholo casero señora por favor tú de dónde eres eugene 94 que entregarse bienvenidos que quigan itzaneli jesús castellanos bienvenidos daniela sierra muchas muchas gracias chicos llegan llegan y se van llegan y se van pero está bien por ser este mi primer like en tic tac estoy contenta muy agradecida en una receta bizcocholo vida salvaje se ha unido hay vida salvaje muchas muchas gracias por seguirme estoy contenta buena conexión y de buena gana les ponía ahorita música el problema que estoy usando el teléfono tengo que comprarme bueno es que tengo tengo dos computadoras y no sé cómo lo voy a hacer yo sé yo sé que lo puedo hacer agregar la cuenta esta a la computadora y empezar a transmitir desde la computadora para poder yo leerlos en este teléfono o poderles poner música porque eso me encanta baby johanna hola baby johanna muchas muchas gracias vida salvaje qué onda rosita aquí estrenando por primera vez la camarita de tic tac josue 2804 bienvenido muchas gracias por llegar están entrando y saliendo con la misma pero yo estoy contenta estoy bien contenta y agradecida estrenando mi camarita por primera vez jesucristo se siente bien bonita y aquí tiene varias opciones puedo compartir ahí está la cajita de preguntas está lapicito por si quiero mejorar algo los efectos no yo me siento bien así estoy usando filtros porque si ustedes ven mi cara normal se espantan efectos espejo en el video cambiar de cámara ajustes de administrador comentar temas regalo haz una donación tengo que entender todas esas opciones que me está dando muchas muchas gracias no sé son bueno ahorita tenemos cinco personitas pero para hacer el primer día está muy bien me tengo que ir a dormir tengo trabajo en la mañana buenas noches que dios te bendiga igualmente muchas muchas gracias a todas las personas que llegaron yo solamente me conecté por un ratito síganse ustedes si nos están siguiendo síganse todas las personitas que llegaron voy a verificar antes de las estoy siguiendo a ti ya te estoy ya te empecé a seguir baby Johanna vida salvaje ya somos amigos baby Johanna eulín 94 somos amigas amigos yo no abrazo ay hijo del mais ok te voy a tomar un screenshot para saber quién eres tú tendría compartir este line muchas gracias por compartir ya vas a empezar a joder ya te tomé un screenshot para saber quién eres tú y vas a ver que te voy a dar gran 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 porque te voy a silenciar Daniela Sierra déjame ya sí somos amigas Kendra Garza empezó a seguir al anfitrión sí somos amigos ok ok sí ya aquí todos somos amigos hasta de Alex soy amiga mira pero le voy a quitar lo voy a silenciar por grosero ni me vuelvas a hablar porque por grosero la peluca Fandom Arianna Grande saludos saludos del salvador y vos de donde sos yo soy mexicana Reinaldo Hernández se ha unido muchas muchas gracias a todas las personas que están llegando Reinaldo te fuiste muy rápido no te pude seguir un ser se ha unido muchas gracias son dos personitas bueno chicos bye bye hasta la vista babies portense bien que Dios los cuide los proteja los bendiga bye muchas muchas gracias por llegar